Según el reporte de la Policía Nacional sobre las festividades de fin de año, el comportamiento ciudadano fue aceptable. Sin embargo, se presentaron varias riñas y se aplicaron comparendos. Las violaciones a la Ley de Convivencia y Seguridad Ciudadana y que fueron mérito de sanción, se dieron por la manipulación de elementos pirotécnicos o pólvora. Hicimos un diagnóstico del comportamiento de las personas y diferentes actividades que se relacionaron en cuestión de seguridad y convivencia ciudadana en el mes de diciembre. Tuvimos un promedio aceptable, promedio sobresaliente en la actitud y el comportamiento de las personas en el municipio de Sonzón. De igual manera, varias de esas personas fueron objetos de llamados de atención y se realizaron comparendos. De acuerdo a la Ley 1801, tuvimos un balance de 24 comparendos por riñas, tuvimos un balance de 32 comparendos por el uso de fuegos pirotécnicos. Hicimos todo lo posible, hicimos las recomendaciones, hablamos y algunas personas, la mayoría de personas que fueron objetos de estos comparendos venían de afuera, eran familiares o ya son de acá pero trabajan y laboran de afuera. Y pues hacemos esas recomendaciones para que la misma gente que convive aquí en el municipio replique estas informaciones. La policía invita a que las personas pues cuando se hagan una campaña o una recomendación lo tomen de la manera más acorde y la adecúen a su personalidad. Con esto evitar de pronto una afectación en la integridad de las personas. Esto no lo hacemos por nada más sino por el cuidado de todas las personas del municipio de Sonzón. Las fiestas de fin y comienzo de año terminan con el Puente de Reyes, por lo cual desde la Policía Nacional se brindan algunas recomendaciones para estos días y el resto del año. De igual manera, invitamos a las personas en este año 2023, ahorita se viene el 6 de Reyes, me imagino pues que la misma gente va a salir a festejar la costumbre de todos nosotros los colombianos. La idea es que lo hagan de una manera adecuada, acorde, por favor. Si saben que de pronto no pueden solucionar una situación, una discrepancia con otro compañero, con un amigo, con un familiar o con otro ciudadano, pues busquen las autoridades de policía o las autoridades municipales, administrativas, para que podamos dar una solución pacífica y una solución sin riesgos. Pero de igual manera, pues invitamos a las personas en este año 2023, uno, los invitamos a que seamos corresponsables de la seguridad. Segundo, que pueden confiar con la policía. Por favor, contáctenos a nosotros, nosotros damos soluciones, estamos al servicio de la comunidad. Entonces, a medida, según la misionalidad, nosotros atendemos y damos soluciones a las peticiones. Cualquier situación anómala que vean en el municipio o en la zona o en el sector, pueden contar con la Policía Nacional, informarnos, llamarnos, nosotros actuamos de inmediatez. El comandante de estación reitera a la ciudadanía consumir de manera mesurada bebidas embriagantes, ya que la mayoría de las riñas se presentaron por la ingesta excesiva de alcohol.